Este lunes ¡Nura! Arda, sube a buscarla en la costa Bajar, vamos a la parte trasera Suéltame Mi princesa ¡Mamá! Deja en paz a mi hija Yo solo quiero a Bajar Y ella viene a dejar a ir a la niña A las 19.40 ¡Me robó mi vida! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT